Yo no voy a estar. Yo no voy a estar. Pase la liga el que lo vas a llevar. Habla con la chocles. El viércoles va a ser nueve. Mándame el schedule. Todos los partidos van a ser nueve mañana? Nueve, nueve, once, nueve. Yo te mando todos de que los pague. Que los pague a que los pague. Y eso es el portero. Y esto es el portero. Perdón. Y esto es el portero. Quien fue que el portero es un portero. No, no. Pares, pares. Claro. Imparece. El portero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Buena idea, papá, buena idea. Llégame, tete. ¡Ay, si me ha visto! ¡Bua, boa! Ahí se le puede hacer. ¡Bua, bua! Mirales, mirales, mirales. Más viva. Pon la pelota donde está el escudo. Porque esté más adelante. Mirales. Esa es la pelota. Aquel tiene que estar más vivo. Ya se lo está. Ya con lo mismo. Ya lo, XP! ¡Viva! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Vivo Santiago, Vivo, Vivo. Seguro la sacada, seguro. Cale, juguete y las rayas. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Apoya, 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 apoya. Vaya otra vez a la raya, asegúrate que él es rápida. Ahí está. Vivo, Vivo, Vivo. Vivo, Vivo. There you go, there you go. Esto vale, esto vale. Hard, 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 hard. There you go, Vivo. Let's go. Presione, presione, presione. Eso es de aquí otra vez. Acá no se han caído. Sale, sale Ruki, sale, sale, sale. Vamos pues. Hey, Dany! ¡Vamos pues! Presione, Vicky! Vicky! Hey, Víctor! Víctor con Carlitos! Párese Andy! Párese Andy! Vamos pues también! Vamos pues centimeter! Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos Cami! ¡Vamos Cami! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Buena idea, mamá. Buena idea. Listo, Santi. Listo. Listo. Vamos. Listo de respaldo. Listo. Ya sabes. Right there, Bigfoot. Right there. Very good. Keep the pressure. Keep the pressure. Vamos a hacer. Vamos a hacer. A la pata caliente. Ya. ¿Dónde te digas? ¿Dónde te digas? Dale, dale. A la pata caliente. Ya. Víctor. Víctor. Ya, ya, ya. Ahí voy. Si, si, si. Si, si. 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 Listo. Se levantó. ¡Ven! Bateando. Eso lo acentamos. Vaya con Carlitos. Vaya con Carlitos. ¡Víctor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bota, bota! 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 Bota, bota! ¡Bota, bota! Bota, bota! ¡Bota, bota!